Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49, entramos en la semana 8 de la NFL y las cosas para los San Francisco 49ers no han salido muy bien las últimas dos semanas así que hay muchas cosas de que hablar, agárrense porque comenzamos ¡Four Niners! Terminó la semana 7 y la liga es una locura los leones que pintan como uno de los favoritos en la NFC fueron apaleados por los Baltimore Ravens los patriotas rompieron la quiniela y derrotaron sorpresivamente a los Bills de Buffalo los gigantes le ganaron a los Commanders los Broncos le dieron el voto de confianza a Wilson y le ganaron a los Packers Seattle sigue con racha ganadora y mientras la NFL sigue tratando como la familia consentida a los Kelsey los Niners tuvieron su segundo tropezón de la temporada y esta vez en Monday Night a manos de los Minnesota Vikings con un juego para el olvido, una defensa completamente exhibida y expuesta una ofensiva sin muchas ideas y errores, errores y más errores que dejaron a los Niners con marca de 5 ganados y 2 perdidos de cara a la semana 8 de la NFL San Francisco sigue siendo el líder del oeste de la nacional pero Seattle ya le pisa los talones y Philadelphia ya le saca un juego de ventaja en la conferencia muchas cosas que reflexionar para esta escuadra que ha caído en un hoyo que no se veía en el camino una llanta ponchada es el resultado así que a sacar el gato, la refacción y las herramientas para reparar este pequeño desmadrito en el que se han metido sin explicación alguna lo del pasado lunes por la noche es por mucho la peor exhibición que le hemos visto a la escuadra desde hace mucho tiempo y sobre todo a esta defensiva que parece haber sido cambiada desde el juego de los Cowboys para acá después de haber sido durante 5 semanas top 3 en este momento ni la defensa ni la ofensa son top 5 en dos juegos el equipo se ha desplomado en las 3 facetas del juego una ofensiva que promediaba casi 34 puntos por partido ha reducido su productividad a solo 17 puntos por encuentro en los dos últimos partidos la defensa permitía 13 puntos y en dos juegos le han promediado 20.5 sin hablar de las yardas totales y sobre todo por aire que han permitido Jake Moody no es que huela a Bust pero no está ni cerca de ser el hombre de confianza en los goles de campo arruinó una posible victoria en Cleveland y dejó ir 3 muy importantes en Minnesota las alarmas empiezan a encender en San Francisco pues lo que se observa desde muchos ángulos es que Shanahan tiene focalizado totalmente su ataque en Christian McCaffrey casi 50 snaps estuvo en el campo durante el partido pasado solo metió a Mitchell en una jugada y hasta pareciera que la diseñó a propósito para que no ganara yardas lo de Shanahan con McCaffrey empieza a parecer obsesivo y hasta dependiente y esto es muy preocupante pues insisto el desgaste ya lo empezó a resentir y si bien una lesión de gravedad para el 23 de San Francisco no sé qué va a pasar con esta ofensiva que empieza a depender tanto de él pues adivinen quién anotó los dos touchdowns este lunes pasado a la defensa hay una crisis y se está pidiendo la cabeza de Wilkes en muchos lados solo hace falta leer a la Faithful en casi todos los blogs donde se habla de este tema Wilkes está siendo criticado por errar sus esquemas defensivos por equivocar los momentos, las cargas y las asignaciones no es posible que en una tercera y 16 con Minnesota en su propio campo sin tiempos fuera mandes cargas y dejes uno a uno a tus esquineros claro, Ward tenía que llevarse esa intercepción pero lo que podía pasar es que lo quemaran y pasó no había necesidad de mandar una defensa así en esa situación al respecto Bossa comentó que este nuevo sistema a veces funciona pero el tener tantas cargas les reduce los carriles a los 4 rushers para hacer movimientos en la línea y buscar presionar al coreback Dante Wittner, excepti de los 49ers en la era Harbour comentó que Wilkes está errando sus esquemas pues cuando él jugaba con Big Fangio como coordinador defensivo lo que hacían para contener corebacks como Cousins que no son tan movibles era presionar con 3 y poner a 8 atrás en estas situaciones jugando zona y no dejando espacios para que el coreback encontrara fácil objetivos por otra parte se está hablando que Shanahan esta semana se dará tiempo para estar en las reuniones defensivas y revisar que está pasando con la defensa muchos atribuyen este problema a una falta de comunicación con los jugadores pues el que Wilkes esté arriba todo el juego hace que se pierda ese contacto y comunicación con sus jugadores lo que ellos están viendo dentro y lo que están sintiendo ahora bien, la cabeza de Wilkes no va a volar en el corto plazo pues el récord de San Francisco no da para una decisión así y no hace falta recordar que tanto Salah como Ryan tuvieron este tipo de rachas y acá todos ya los querían correr y ahora los extrañan así que lo de Wilkes requerirá un poco más de paciencia ¿cuánta? no lo sé la fecha límite de transferencias es este próximo lunes nombres como Montez Sweet o Patrick Surtain se barajean y menciona pero nada es claro el juego de Cincinnati está a la vuelta de la esquina nos tocó semana corta y los Bengals vienen de semana de descanso el tiempo se acaba y no sabemos si el problema en realidad son refuerzos o el planteamiento de Wilkes por otra parte, Murray sigue fallando y pensar en un escenario de playoffs con un novato así no nos deja más que pensar en llamar a Gold o ver otras opciones más confiables este equipo no está en ninguna línea para esperar a que se madure ¿estás listo o no? y si no, el que sigue y mientras se reporta una posible contusión de Purdy en el juego de Minnesota que lo dejó fuera de prácticas este miércoles crucemos los dedos para que las cosas no salgan mal este domingo si no, temo decir que empezará a arder Troya hubo que rascarle mucho esta semana para tener al jugador dorado pero por segunda semana consecutiva el líder tacleador del partido con 13 de esas 7 el solo una tacleada para pérdida de yardas un pase defendido y el corazón y blanquillos que le ponen el terreno de juego Fred Warner es el jugador dorado de la semana 7 en Canal 49 descalabro feo de San Francisco donde no hay mucho de donde agarrar pero alcanzó para un top 3 disfrútenlo quick throw and this is a fight for the ball Charverius Ward and Jordan Addison Ward's got it and a take away second and goal McCaffrey again and he's in touchdown San Francisco Kittles had one big game this season that was at home against Dallas here's McCaffrey he's gone touchdown 49ers let's go Miners así queda la división oeste de la conferencia nacional después de 7 semanas sorpresivamente sotaneros en el norte de la americana los Bengals tienen marca de 3 ganados y 3 perdidos y no han tenido el mejor arranque ni el que se esperaba para uno de los favoritos al Super Bowl Joe Burrow aparece en el número 24 como coreback por debajo de mariscales de campo como Gino Smith, McJones, Joshua Dobbs y hasta Baker Mayfield con apenas 1230 yardas, 7 touchdowns y 4 intercepciones para nada es el Burrow de las temporadas pasadas con un rating de 79.8 y un radio de 40.4 y esta vez hablar de la mala línea ofensiva no es pretexto pues solo lo han capturado en 14 ocasiones que si lo comparamos por ejemplo con Sam Howell de Washington que lleva 40 es nada y Howell lleva mejores números que Burrow en este momento esto principalmente tiene a la ofensiva de Cincinnati como la peor de toda la NFL la 26 por aire y la penúltima por tierra anotando apenas 16.7 puntos por encuentro a la defensa cantan igual de mal las rancheras ubicándose como la 27 general son la 13 contra el pase y la 29 contra la corrida permitiendo 21.2 puntos por partido pero ojo los Bengals han interceptado 8 balones y tienen un diferencial de más 5 en ese rubro los Bengals son un equipo que no ha caminado y nadie se explica realmente por qué tienen armas como Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd o Joe Mixon una defensa con un par de esquineros muy efectivos pero aún así no caminan como se esperaría en el papel un equipo mediocre al menos en el arranque, sí pero yo creo que estos Bengals son mucho mejor equipo de lo que dicen las estadísticas y en cualquier momento pueden despertar El equipo que más interrogantes causa en este momento después de un inicio meteórico y la aplastante exhibición contra los Dallas Cowboys en la semana 5 algo pasó y nos cambiaron al equipo por completo y es que la derrota de Cleveland se podría entender de alguna manera tal vez el cansancio los Browns venían de semana de descanso enfrentamos a la mejor defensa Moody lo dejó ir al final, etc, etc pero esta de los vikingos sí fue una gran grosería Purdy con dos intercepciones Christian McCaffrey con un fumble Moody fallando de nuevo Ward dejando ir una intercepción que costó 7 castigos, malos planteamientos Cousins lanzando para casi 400 yardas y ni una captura en 44 dropbacks un ataque terrestre ineficiente y ya mejor le paro porque es el peor juego de San Francisco en muchísimo tiempo y aún así se pudo ganar al igual que el de Cleveland pero ese no es el equipo que queremos ver porque este equipo no está para ganar por 3 puntos a equipos de media tabla como Cleveland o Minnesota con todo el respeto que me merecen este equipo está para buscar el Super Bowl por todo el arsenal de estrellas con el que cuenta y eso no se ha visto en estas dos semanas aún así los 49ers siguen siendo líderes en el oeste de la nacional con 5 ganados y 2 perdidos la ofensiva cayó al lugar 7 y sigue siendo top 10 11 por aire y 7 por tierra promediando 28.7 puntos por partido y segundos en esa categoría en la liga Purdy es el noveno mejor coreback de la liga tiene el segundo mejor rating y el segundo mejor radio a pesar de estas dos actuaciones Christian McCaffrey sigue siendo el líder corredor y Brandon Ayuk se ubica como el treceavo mejor receptor de la NFL a la defensa se cayó al número 8 pero aún así se mantiene dentro del top 10 la 3 contra la corrida pero la 16 contra el pase y permiten 15.6 puntos por juego siendo 3 en esa categoría además la defensa que más balones ha interceptado con 11 pero en una categoría que habían sido líderes años atrás están muy rezagados en el lugar 21 capturando mariscales de campo y es allí donde están naciendo los problemas de esta defensiva el material humano lo tiene esta escuadra pero me parece que los planteamientos no han sido los correctos en los últimos dos encuentros y allí están los resultados veremos cómo se comportan los gambusinos ante este próximo compromiso un duelo que tiene aroma de Super Bowl es inevitable ver a estas escuadras enfrentarse y no recordar aquellos Super Domingos 16 y 23 pero son nuevos tiempos y hay algo en este encuentro que inquieta a ambas escuadras pues los Bengals se encuentran en el fondo de su división y no pueden ya darse el lujo de perder más encuentros si quieren aspirar a algo esta temporada y los 49ers se agarran con las uñas del liderato del oeste de la nacional y una derrota más los puede meter en problemas no solo en la división sino en la conferencia pensando en un mejor escenario de llegar a playoffs en resumen ambos equipos llegan con un sentido de urgencia por ganar este encuentro los de Cincinnati vienen de semana de descanso y han ganado sus dos últimos encuentros los Niners después de este partido se van a descansar y vienen de perder sus dos últimos compromisos los 49ers se enfrentarán a lo que hoy por hoy es la peor ofensiva de la NFL y es una gran oportunidad para volver al camino correcto con la defensa enfrentarán a un dúo muy explosivo con Burrow y Chase y si no hay presión al coreback podría costar muy caro este domingo la defensa de los Bengals no es buena pero sabe robar balones aunque malos defendiendo a alas cerradas y corredores cuando son usados como receptores alguien dígale a Shanahan y Purdy que tienen a un número 85 desperdiciado en el ataque por favor para los Bengals una victoria representa recuperar confianza y credibilidad en la liga además de tener récord ganador y meterse en la pelea de su división para San Francisco una victoria es oxígeno puro de cara al Baywick mantenerse como líderes de la división y esperar a ver qué pasa con Filadelfia en la conferencia pero sobre todo recuperar el momento de la victoria e irse un par de semanas a replantearse y reorganizar muchas cosas me parece que San Francisco al jugar de local y después de un par de lecciones aprendidas tiene que salir a ganarlo a como dé lugar no será para nada sencillo pero así tiene que ser para que sepamos en este momento dónde estamos parados y si es que los primeros cinco juegos fueron sólo una ilusión o si estos dos últimos sólo fue un lapsus idiotus del equipo en general como sea nos espera un muy buen juego este domingo en el Levi Stadium de Santa Clara, California La Faithful Mundial no olviden mandar sus imágenes a el correo que aparece en la pantalla ¡Gracias! 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 Terminó la semana 7 y tuvimos la peor semana en la historia de Pablo Damos Apenas 4 aciertos y 9 errores para un acumulado de 51 a 39 Vamos con la semana 8 Jueves por la noche y los bucaneros de Tampa visitan a los Bills de Buffalo que vienen de caer sorpresivamente ante los Patriots Sin embargo voy con los Bills Ya el domingo los tejanos de Houston visitan a unas panteras de Carolina que van por la primera ronda global del draft Voy con los tejanos Luego los Rams visitan a los Dallas Cowboys que parece empiezan a levantar Me quedo con los vaqueros Los vikingos de Minnesota que están encendidos porque nos derrotaron visitan a unos empacadores que cayeron contra los Broncos de Denver Me voy a quedar con los de Minnesota En un encuentro muy parejo de dos equipos muy gitanos los Santos visitan a los Colts No sé realmente por quién decidirme pero me voy a quedar con los Santos Los Patriotas que se encendieron contra los Bills visitan a unos delfines a los que les costó mucho el juego contra Philadelphia Sin embargo creo que se van a reponer Me quedo con los de Miami Duelo New Yorkino y los Jets juegan contra los Gigantes Me voy a quedar con los Jets Los Jaguares de Jacksonville que son líderes en el sur de la Americana van contra unos acereros que están empezando a levantar de manera muy contundente Sin embargo me voy a quedar con los Jaguares Los Halcones Negros que de repente juegan bien y luego no juegan tan bien van contra unos Titanes que no se les ve mucha forma y están pensando en el traspaso de Derrick Henry Por esta razón me voy a quedar con los Falcons Los líderes momentáneos en la conferencia nacional Las Águilas de Philadelphia visitan a unos Commanders que les cuestan mucho trabajo Esto es una corazonada pero me voy a quedar con los Commanders Luego los Browns con la mejor defensa de toda la liga visitan a unos Seahawks que vienen enrachados Sin embargo creo que aquí se les va a cortar Me quedo con los de Cleveland Los Cuervos de Baltimore que apalearon a los Leones de Detroit van contra unos Cardenales que están apenas un juego atrasito de Carolina para ser los peores de la liga Voy con los de Baltimore Luego los jefes de Kansas City Los consentidos de la NFL visitan a unos Broncos de Denver que le ganaron a los empacadores Sin embargo creo que fue flor de un día Me quedo con los de Kansas City Domingo por la noche y los Osos de Chicago que ganaron van contra unos Cargadores de Los Ángeles que están decepcionando Sin embargo creo que van a ganar Me quedo con los Chargers Lunes por la noche y dos equipos que vienen de perder Los Raiders de Las Vegas visitan a los Leones de Detroit Un juego que podría ser interesante pero no Creo que van a ganar los Leones El resultado de los Bengals contra los 49ers lo pueden ver en Twitch ya está ahí colgado y lo verán el sábado aquí en YouTube en Canal 49 Los Miembros Dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners Let's go Niners Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Si les gustó el video regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Inviten a más aficionados Niners a hacerlo Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos Síganme en todas las redes sociales que aparecen ahí en la pantalla Vuelvanse Miembros Dorados Participen en los sorteos tengan sus insignias usen los emoticonos y muchas cosas más También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49 Vamos a apoyar a los Niners este domingo con todos contra los bengalíes es en casa Así que tenemos que regresar a la senda de la victoria señores Nos vemos en la siguiente Les mando un gran abrazo a todos Mucha buena vibra Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Nos vemos en casa!